Música 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 ¡Gracias! Fíjj ¡gracias! Puedes al pgebilla buscarlo aquí Puedes meterlo después de lo primero Fíjj ¡gracias a credibility! ¡ err Ay seguido! ¡Vovala! ¡Suevis más! La tu surveilles, tu restes des veillers. Tu vois, ça on peut mettre un petit peu par-dessus. Eh, ça fait un piso. Voilà, allez. Tu peux mettre ? Tu peux mettre. Voilà. C'est bon ? On va regarder ça, viens. Magnifique. Mais si tu mets les lumières, il va s'éteindre. Et voilà. Je suis trop forte. Ton premier feu est allumé. J'en ai déjà allumé un, tu te rappelles ? Ouais, c'était un petit rikiki. Il y avait encore les graisses, alors j'ai soufflé dessus. Et il s'est allumé. Voilà. Bravo. Oh. ... 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 ¡Cramé! ¡Ah la Yasmin! ¡Cramé! ¡Recette imparable! ¡Cramé! ¡Muy es muy bueno cuando son cramé! ¡La Carbonara de Marshmallow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!